Hola a todos, soy Nancy Duffer, soy la directora ejecutiva de la red de educación en Pasadena y les quiero dar la bienvenida al primer programa virtual. Antes de comenzar quiero avisarles que nuestra directora de ayuda para involucrar a los padres va a dar un mensaje en español. Muy bien. Para los que son nuevos a Penn, trabajamos con más de 1,800 padres de familia y ayudamos a los padres en tres formas. Les ayudamos a hacer la transición de kindergarten a la escuela regular. Una vez los padres tienen sus hijos en el sistema educativo de Pasadena, resaltamos las voces de los padres para que tengamos en la decisión que se hacen en el sistema escolar. Somos una organización sin fines de lucro, separadamente del distrito escolar y tal vez ustedes considerarían después de este programa hacer una donación en la página web de nuestra organización para que podamos continuar nuestro trabajo. Sabemos que este es un reto en este momento, esperamos que esto sea de ayuda para ustedes y que responda a sus preguntas. La escuela va a comenzar en agosto 17. Hoy solamente vamos a hablar del aprendizaje remoto, no del modelo que incluye ambos, aprendizaje remoto y la asistencia en persona a la escuela. Durante esta reunión, nuestros miembros van a hacer una presentación donde hemos incorporado las preguntas que algunos de ustedes ya han hecho. Al final del programa, Susan Schwartz, nuestra directora, hará las preguntas que ustedes hayan enviado. Y abriremos también la caja de chat para que ustedes puedan ahí poner sus preguntas. Si no tenemos respuestas en el día de hoy, vamos a recoger todas las preguntas y vamos a buscar las respuestas y se las mandaremos después por correo. Nuestro correo está, nuestra dirección de correo está en la página web de PEN. Sepan que las cosas están cambiando todo el tiempo. Y antes de comenzar, quiero agradecerle a Jeff por su cooperación en cuestión técnica. Y estamos ofreciendo interpretación simultánea. Así que les pedimos que por favor hablen un poco más despacio. Y ahora los voy a dejar con la doctora Elizabeth Blanco. Con las escuelas de Pasadena. Hola Nancy. Y gracias por estar aquí. Si son nuevos al distrito, bienvenidos. Vamos a mostrarles una presentación que aparecerá después también en la página web. Sepan que hemos añadido un libro de guía para la reapertura de escuelas. Y que está también en nuestra página web. Y también está en español. Muchas de sus preguntas pueden responderse en esa guía. Y estamos siempre poniendo al día el material en la página web. Esperamos pues agrupar sus preguntas hoy para poderlas responder después. Vamos a funcionar en tres fases en este periodo. Primero es el periodo donde hay más riesgo para los estudiantes. Y el aprendizaje va a ser completamente remoto. Porque es para mantener a nuestros estudiantes seguros y salvos. De acuerdo a lo que el Departamento de Salud nos dice que es seguro. Eventualmente pues quizá volvamos a la escuela. En un tipo de combinación de educación en combinación. Pero por ahora seguimos con el aprendizaje remoto. Si llegamos a estar en el riesgo medio. Entonces ahí vamos a continuar todavía con la educación remota. Y la fase tres va a ser cuando estemos ya con mucho menos riesgo para nuestros estudiantes. Y cuando eso suceda vamos a empezar el modelo híbrido. Que significa tener las escuelas. Algunos niños atendiendo la escuela. Y otros continuando la educación en línea. O una combinación de las dos. Lo más importante es la seguridad y la salud de los niños. Y en este momento estamos en la fase uno. De acuerdo a la guía que tenemos del Departamento de Salud de Pasadena. Así es que con eso voy a dejarlas con el Dr. Reynoso. Y con Helen Hill. Gracias, doctora Blanco. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Reynoso. Yo represento al distrito como empleada y como madre de familia. Todo esto es para... Todo esto tiene la intención de ayudar a las personas que servimos. Bienvenidos al año escolar 2021. Estamos contentos de lo que vamos a traerles. Lo que sucederá durante la primera fase es lo siguiente. Lo que van a ver ustedes en la diapositiva. El primer paso va a ser involucrar a sus hijos en el aprendizaje. Nuestra recomendación... Y nuestro esfuerzo es en que estamos buscando que haya por lo menos 325 minutos de aprendizaje erudarante el día. Estamos creando también periodos de aprendizaje. Donde los maestros puedan trabajar junto con los estudiantes y estudiantes con otros estudiantes. Todo esto va a tomar lugar de lunes a viernes. Los martes, de martes a viernes. El horario es un poco más claro. Los lunes va a ser un horario limitado. Donde sus hijos van a estar involucrados de lunes a viernes. Pero el lunes va a ser distinto. Va a ser un tiempo como para hacer más trabajo simultáneo. También los niños en kindergarten van a estar participando en un tipo de programa parecido. Queremos que los programas que ofrezcamos sean apropiados para cada edad. Sugerimos que todas las clases comiencen a las 8 a.m. para la escuela elementaria. Y las clases terminarían a las 12.55 de la tarde. Lo que ven en frente de ustedes es un ejemplo. Todavía no hemos finalizado el final del día. Pero la manera en que eso está estructurado es algo que quizás ustedes ya están esperando para sus hijos. Los lunes, como lo hemos hecho en el pasado, los maestros van a participar en diferentes actividades para mejorar sus habilidades. Y tendremos más información sobre eso. Pero esta es la forma en que nos estamos preparando para la semana. Asegurando de que todos los proyectos han sido distribuidos, etc. Lo que voy a compartir con ustedes es, lo más pronto que pueda, es lo que hemos creado que creemos que beneficiará mejor a ambos, maestros y estudiantes, en este momento. Esto es parte de lo que aprendimos al principio del año. Creando un programa donde no cubrimos todas las materias todos los días. Como verán, cada día comenzarán con un grupo, con reunirse en grupo. Y eso es intencional para que los niños se integren. Puede que sea una reunión como en círculo. Cada maestro tendrá un estilo distinto. Pero lo estamos llamando una reunión de aula. Y nuestro personal les proveerá todos los detalles sobre eso. Todo eso será a través de Canvas, que será la plataforma que utilizaremos. Cambiaremos entre los días de la semana. Los martes, por ejemplo, van a tener, los niños van a tener arte. Y una variedad de componentes como parte de esa materia. Y también, si sus hijos están, por ejemplo, tomando clases de idiomas o lenguajes. Habrá también oportunidad para que ellos practiquen esto. Luego pasamos al tiempo donde los estudiantes van a hacer lo que se llama, no simultáneo. Es decir, que van a recibir actividades para hacer, para hacer ellos mismos. Pero sí habrá oportunidad también para que los maestros se involucren en persona. Es decir, uno a uno con los niños. Esto es algo que nosotros hemos hecho en la, en el aula y queremos replicarlo, replicarlo en línea. Esas son las estructuras que ya tenemos y las vamos a seguir. Especialmente porque queremos estar listos cuando pasemos ya a las aulas otra vez. Como pueden ver, va a haber un descanso y una hora de almuerzo para mantener a los niños activos. Nos vamos a asegurar de participar en las cosas, en las materias especiales como música, arte, educación física. Y todo eso es parte del trabajo simultáneo que estarán haciendo. Y luego, o bien, luego después de eso, los martes puede que trabajen en ciencias sociales o quizá lo hagan los miércoles. Entonces, vamos a pedirles que tomen un descanso para el almuerzo. Y luego va a haber tiempo también para educación personalizada, individual. Eso es para que cuando se haga la transición, todo esto tenga mucho más significado para todos. Queremos ser consistentes con lo que se nos ha pedido que hagamos y asegurarnos de poder mostrar cómo se va a ver este programa. Queremos también que sepan que a través de la manera en que se les den los grados a sus niños es algo que también estamos pensando. Esperamos que nuestros estudiantes provean información sobre las actividades para que nos digan cómo van las cosas. Queremos crear un sentido para los niños de que ellos pertenecen en la clase, aún en el aula virtual. Queremos que se sientan parte de las actividades. Eso es muy importante, aún remotamente. Sentimos que la forma en que proveamos estas fuentes de recursos van a ser con mucha intención, como si lo estuvieran recibiendo en persona. Esto va a ser bastante beneficioso en el que hemos sido, en el que nos encontramos en este momento. Si sus horarios quizás sean inconsistentes con el de sus hijos, vamos a trabajar con ustedes para asegurarnos de que, y sepan pues que la comunicación es clave, para que sepan ustedes qué es lo que va a estar pasando. Y asegurarnos de que ustedes puedan planear, para que ustedes puedan ser productivos, no solo como parte de la educación de sus maestros, pero también para poder cumplir con todas las cosas que tienen que hacer en su vida diaria. Sepan, por favor, que eso ha sido parte de nuestro planeo. Y, por favor, bueno, pensando en cómo ajustarnos a esta nueva situación. Quizás el año pasado no fue tan beneficioso, y lo sabemos, pero estamos tomando cada oportunidad para hablar con los estudiantes y las familias para ver cuál fue su experiencia en el año escolar pasado. Queremos asegurarnos de que la interacción en persona, aunque sea en pantalla, sea algo común. Nuestros maestros han aprendido tanto en los últimos meses y están muy contentos de ver a todos en unas semanas y están creando diferentes maneras de hacer este programa un poco mejor. Sabemos que nuestros estudiantes van a estar muy emocionados también de regresar. Una pregunta más. Una pregunta que se hizo fue, ¿cómo es esto distinto a educar a los niños en la casa? Nosotros estamos buscando maneras de mantener a nuestros estudiantes involucrados para que tengan más tiempo con su maestro. Creando espacios donde puedan hacer actividades juntos. Estamos creando un balance entre los dos tipos de educación. No voy a compartir con ustedes las siguientes diapositivas, pero si tienen estudiantes en el quinto y sexto grado, si tienen niños en esos grados, únanse a nosotros a la reunión de las 4 pm donde vamos a tener más información. Gracias a todos y de nuevo, bienvenidos de nuevo al Distrito Escolar de Pasadena. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que es importante tener los materiales para ser exitosos en esto. En la primavera teníamos la esperanza de que íbamos a regresar en persona, pero ese no va a ser el caso. Entonces queremos asegurarnos de que las familias y los estudiantes tienen los materiales necesarios. Tenemos un sistema de distribución de los materiales que vamos a seguir para mantener a todas las personas sanas y seguras. Los estudiantes, nuestros estudiantes, si sus estudiantes necesitan una tableta o una computadora, nosotros vamos a proveer ese tipo de tecnología. Aparte de eso, vamos a estar trabajando, bueno, cada plantel va a estar trabajando directamente con los padres, media vez haya un horario ya establecido. Algunos de ustedes ya saben que esos materiales están en camino. Queremos que todos tengan los materiales necesarios. Hemos estado trabajando muy duro para poder hacer que todo eso esté disponible. Nuestra oficina está trabajando muy duro en esto también. Para que podamos tener un lugar y una hora en que la gente pueda venir a recoger sus materiales. Tenemos cierto protocolo de seguridad y salud que van a tener que seguir al recoger sus materiales. Y si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros y nos aseguraremos de que tengan la información que necesitan en más detalle. A través de nuestro distrito y de nuestra página web. Gracias, Dr. Reynoso. Lo importante, ya se mencionó, la hora del comienzo de la escuela, cómo se va a ver el programa, a qué hora va a finalizar la clase. La siguiente pregunta es qué van a hacer los maestros durante ese tiempo. Quiero reiterar que cuando comenzamos este tipo de aprendizaje remoto, teníamos una idea distinta. No tuvimos mucho tiempo para preparar, pero sabíamos que iba a ser una realidad, que tendríamos que hacer las cosas remotamente. Por eso, pudimos producir algo que se llama el manual de enseñanza remota. Y quiero mostrarles algunas de las cosas en las que los maestros se van a enfocar pensando en este año. Para que sepan qué esperar. Algunas de las cosas en este manual es, por ejemplo, el tipo de apoyo que va a estar disponible para los estudiantes. Y cómo interactuar con los, cómo van a interactuar durante el día escolar. Uno de los beneficios en este tiempo es que el estado tiene guías en cuestión de seguridad y salud. No sólo para nuestro distrito, pero en toda California. Trabajando dentro de esas guías y entendiendo los requerimientos, también como la interacción y todo eso. Lo que ustedes van a ver es un aumento en la interacción en vivo que la doctora mencionó. También ustedes van a ver cómo se va a hacer esa interacción. Y eso es básicamente lo más importante sobre esta guía. Lo que estamos viendo es al enfoque, en lo que estamos enfocando es qué tan distinto es el aprendizaje remoto a hacerlo en persona. Porque los maestros están normalmente preparados para enseñar en persona. Y sabemos que va a ser distinto cuando estén haciéndolo en línea. Tomando en cuenta los horarios de los padres, problemas de tecnología y todo eso. Queremos enfatizar que estamos basando todo esto más en proyectos en lugar de deberes o tareas. Estamos basándonos más en instrucción y retroalimentación más que tareas. En ese nuevo modelo, los maestros se van a enfocar más en la interacción con los estudiantes. Para ver si van encaminados, si van en buen camino con su enseñanza. La siguiente parte de este manual es para los maestros. Pero hemos designado un periodo en el año escolar para lo que llamamos el comienzo. Ese periodo normalmente es en persona y es cuando los maestros conocen a los estudiantes. Y crean rutinas para crear interacciones positivas. Y eso obviamente va a ser distinto este año en línea. Pero vamos a designar un tiempo específico para eso. Quizás va a haber un poco de contenido durante ese periodo. Pero las primeras semanas van a ser más que todo para que los maestros conozcan a sus estudiantes. Entiendan la situación individual de cada uno. Y entiendan que se sientan, para asegurarse que se sientan cómodos. Y de nuevo para crear esa rutina y para crear algo familiar para los estudiantes. Durante esas semanas al comienzo nos vamos a enfocar en incorporar descansos, actividades, movimiento. Cosas que son buenas para que los estudiantes no estén solamente mirando a la pantalla todo el tiempo. Pero que tengan descansos designados durante el día donde puedan ir y trabajar en algo personalizado para ellos. Y que puedan luego regresar para poder recibir un poco más de esa energía de grupo. Para seguir con la lección. Ahora la plataforma Canvas. La segunda cosa en la que nos enfocamos es que tuviéramos una plataforma que ayudara a los estudiantes y a los maestros. Porque estamos hablando de un, esto es una cooperación. No es que el maestro está nada más llegándole al estudiante a través de la pantalla. Y tampoco estamos diciendo que los padres tienen que hacer, crear la educación o hacer la educación. Entonces Canvas es una plataforma muy robusta. Y es algo distinto a la primavera. Van a tener que crear los padres una cuenta para poder utilizar Canvas. Y algunos de ustedes quizás ya tienen la información de cómo crear la cuenta. simplemente necesitan bajar la aplicación que se encuentra en la tienda de apps de Apple. Para que los maestros, a través de esa aplicación, el maestro puede proveerles a ustedes la información que necesitan para poder ligar la cuenta de sus hijos con la cuenta de ustedes. Pero todos los detalles para esto se les va a enviar a ustedes después. Pero como estaba diciendo, esta cuenta de Canvas les permite poder ver exactamente lo que sus estudiantes están aprendiendo. No solo cuáles son las tareas, pero la comunicación con los maestros y con los estudiantes. También significa que ustedes pueden comunicarse con los maestros. Pueden mandar mensajes a través de Canvas y ellos pueden mandarles mensajes a ustedes. Así que la aplicación para los padres es un gran beneficio de este programa. Con esto quiero compartir un poco sobre cómo los maestros van a crear la instrucción para este año. Estamos utilizando el currículo de la escolar normal. Ha habido mucho análisis en cómo crear estos nuevos programas para crear organización. Hemos decidido enfocarnos en ciertas habilidades dado el tiempo que vamos a tener para el aprendizaje. Va a haber mucho enfoque en habilidades específicas en cada grado para nuestros niños. La otra cosa que puede que hayan oído, especialmente si escucharon la presentación de la directiva escolar, es que tenemos recursos también que se han comprado para nuestros maestros para ayudarles con crear esta educación en línea. Y lo que es beneficioso de esto es que ellos, los maestros, ya crearon estos modelos y están en Canvas. Y todo esto es algo que ya está abierto y a lo cual los maestros tienen acceso. Para que puedan ellos cambiar el orden de los módulos, etcétera. Como crean que sea necesario. Estamos creando un ambiente que sea amigable para los estudiantes. Y no solo tratando de replicar lo que sería normalmente en un aula. Sabrán, basado en lo que hemos compartido sobre libros de texto, que todo lo que sus estudiantes van a ver no va a ser completamente nuevo. Mucho material va a ser familiar ya para ellos. Lo único que va a ser nuevo para nuestros niños de escuela elementaria es que vamos a ver nuevos libros de historia, pero tenemos maestros que ya han estado trabajando en esto. Y todo eso se está integrando también para la educación en línea. Tendrán materiales robustos y acceso a todo el contenido que siempre hemos enseñado. Pero vamos a dar especial atención a cómo hacer esto en línea para que tengamos éxito con todo eso. Lo último es algo en lo que necesitamos su cooperación. Y esto es en cómo calificar, o quizás calificación no es la palabra correcta. Es más que todo ya que entramos al nuevo año. Lo importante es que queremos que los maestros sepan en qué nivel se encuentran sus estudiantes. Así es que es importante que podamos tener conversaciones sinceras y honestas. Mucha de esta interacción la pueden hacer los maestros en línea o personalmente, pero también estamos ofreciendo una nueva herramienta, que es especialmente para cuestiones de lectura y de escritura. Estamos buscando formas de cómo los niños pueden ser más exitosos en casa. Tenemos este nuevo programa también. que también les ayudará a apoyar a sus estudiantes a través del año. Todo esto está enfocado en que podamos, como dijimos, tener conversaciones sinceras para poder estar claros en cómo va el aprendizaje de sus niños. En esa nueva aplicación también los niños van a poder recibir ayuda con áreas donde estén teniendo dificultades o problemas. Yo estaba tratando de ayudar a mi hija, pero en lugar pues en realidad no le fui de mucha ayuda porque no permití que la herramienta esa que estamos utilizando para poder ver exactamente dónde están los niños, a qué nivel están. No permití que se usara correctamente al intervenir nosotros y no proporcionar respuestas honestas. Estamos creando un poco de dificultad porque lo que creemos en realidad es que el maestro tenga una idea clara de dónde se encuentra o en qué nivel están sus hijos en el año escolar y con la enseñanza que se les está proveyendo. Gracias, Ellen. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Relas. Estoy con el programa de idiomas. Yo manejo todas las clases en cuestión del lenguaje. Nuestro apoyo comienza con el examen que se les hace al principio a todos los estudiantes para ver en qué nivel están. Los estudiantes media vez han tomado este examen, que es un examen general en California y que se da cada año para poder clasificar a los niños. Para ayudar a nuestros niños y reclasificarlos si es necesario, nuestro departamento trabaja con las iglesias para asegurarse de que haya apoyo intencional para que las instrucciones… A través del año trabajamos con las escuelas para asegurarnos de que reciban todo el desarrollo que necesitan y las oportunidades de instrucción. proveemos a las escuelas ayuda adicional para suplementar sus recursos. Y todo esto va a ser parte del programa para los maestros. Otra cosa que ofrecemos es tutoría o enseñanza personalizada en grupos pequeños para reenforzar el apoyo. Para capturar mucho de lo que mi departamento hace… Perdón, creo que el audio de la persona que está hablando está entrando y saliendo. Bueno, están poniendo en la… en el chat room enlaces para que puedan… puedan… tener acceso a la información que se está mencionando. Y está diciendo que los materiales están traducidos también en esas páginas web. Y que también listan todas las cosas que su departamento hace y el apoyo que ofrece a los estudiantes. Ahora vamos a escuchar a Eric Zahakian. Gracias a Penn por esta plataforma para nuestros… nuestras familias. Ya que comenzamos el año, tendremos servicios de salud mental… remotamente. y tendremos… bueno, está mencionando las formas distintas en que se proveerá asistencia de salud mental. Van a proporcionar también un enlace donde se pueda… para poder referir a alguien que necesite ver… recibir cuidados de salud mental. Nuestro equipo también va a proporcionar ayuda a los planteles escolares. para que los maestros sepan… ¿qué son las cosas a las que deben prestar atención? Estamos trabajando también con los padres… con el grupo que se encarga de involucrar a los padres… para discutir cuestiones como trauma… y la escuela. Vamos a crear… vamos a crear videos… que estarán en nuestra página web… para los maestros… para los padres… y estudiantes… que les enseñará cómo navegar este tipo de servicios. Algunos de los grupos más en riesgo, quiero decir sobre ellos que vamos a continuar ofreciéndoles servicios a través de recursos para niños en programas de crianza y también consejeros que dan servicios a niños que están en programas de crianza. Para poder ver cuáles son sus necesidades durante este período de educación en línea y para ayudarles a navegar el sistema para que puedan obtener la información y la asistencia que necesitan. Vamos a tener reuniones semanales donde quizá tendremos para poder hacer estudios para ver cómo van los estudiantes en ese sentido. Van a ver también cartas que van a enviar a nuestros estudiantes para enseñarles cómo navegar este nuevo sistema de educación en línea, tanto como para que reciban anuncios directamente de sus escuelas. Quiero hablar de Makini Bento, nuestro programa para identificar a familias que tengan necesidades. la idea es poder identificar a esas familias lo más pronto posible. Esto lo hacemos intencionalmente y queremos que los recursos que reciban, también queremos proveer de recursos en manera intencional. Por último, nuestra oficina de niños en programas de crianza, tiene un programa de intervención que también hará visitas en cada plantel para poder crear espacios para intervención cuando sea necesario. para que los maestros tengan acceso a materiales de aprendizaje y así ayudar a apoyar a sus estudiantes durante esta transición y durante el año escolar. Con eso, voy a dejarlos con Peggy Wong, con Vivian Wong, perdón. Mi nombre es Vivian. Estoy presentando por el Dr. Villegas, quien es nuestro superintendente. Está en otra reunión, no puede estar aquí. Quiero hablar sobre nuestro departamento de educación especial. Tenemos un plan basado de acuerdo a la guía que hemos recibido. Sabemos que todo eso se va a distribuir en línea. Sabemos que los niños normalmente reciben un maestro asignado a ellos. Así que en este momento, en este aprendizaje remoto, es mucho más importante porque la colaboración es crucial para la educación especial. Queremos trabajar muy de cerca con los proveedores de esta asistencia. para que los niños reciban la intervención que necesitan para desarrollar el lenguaje y algún otro tipo de patología lingüística. Hay metas que se van a lograr con los estudiantes en línea y todo dependerá de las necesidades del estudiante. Todo eso está basado en grupos de trabajo pequeños para que los que reciben ese tipo de educación puedan recibirlo de acuerdo a sus necesidades. Ahora, monitorear y dar seguimiento es importante en este nuevo programa remoto. Y nosotros vamos, el doctor Villegas va a estar a cargo del programa para asegurarse de que tenemos el personal necesario. Una de las preguntas es cómo vamos a empezar a utilizar a los asistentes de maestros. Una de las cosas que ellos van a hacer es asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a su currículo. Quiero mencionar la integración de Canvas con la educación especial. Canvas es un programa muy poderoso y recauda mucha información sobre el estudiante y tiene muchos recursos. y nuestro equipo, nuestro equipo ha tenido esa experiencia con ese programa en la escuela de verano. Y algunos maestros ya han utilizado también el programa y están familiarizados. Y están ya desarrollando planes de lección, planes para lección. Estamos muy contentos en realidad. Vamos a comenzar el año con mucho, muchas, mucha información nueva y recursos. Tenemos suerte de de que el aprendizaje va a ser mucho mejor en este nuevo periodo. Porque al principio, pues el año pasado era una cuestión de emergencia en realidad, una respuesta de emergencia. Pero ahora vamos a incorporar todo lo que ya hemos aprendido. Y vamos a incorporar otros recursos para asegurarnos de que nuestros maestros y, y nuestros, y los padres estén en comunicación constante. Para que nuestros estudiantes sigan recibiendo la asistencia que necesitan. Eso es todo para la educación especial. Ese es el final de la presentación. Estamos listos para preguntas y respuestas. Voy a abrir la caja de chat para que puedan poner sus preguntas ahí. No tenemos mucho tiempo. No vamos a poder responder todas las preguntas en esta hora, pero le daremos seguimiento a las que no podemos contestar. Tenemos grabación de esta sesión y enviaremos las respuestas después. Así que he abierto la caja de chat para sus preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta que se hizo anteriormente. ¿Qué clases serán grabadas? Para que si un niño, los niños tienen que faltar puedan verlas después. Bueno, eso está incluido en el manual que tenemos. Que queremos que las sesiones en vivo se graben. Para que los estudiantes, las caras de los estudiantes no se graben en ese periodo. Para que si el estudiante no puede asistir a una clase puedan verlas después. Pero queremos que sepan que para en cuestión de asistencia, completar proyectos también va a contar. Otra pregunta común es, ¿tienen algunos consejos sobre cómo lidiar con niños que están en diferentes grados en este programa de aprendizaje en línea? Quizás puedan decirnos cómo crear un ambiente, un ambiente, un buen ambiente para el estudiante en casa. Lo que sugiero es que designen o que creen una rutina, incluyendo un área donde los niños pueden aprender. A mis niños les gusta cambiar de lugar. Al principio les habíamos asignado un espacio. Pero ellos querían moverse a otros lugares. Y media vez estábamos de acuerdo a que se podían mover a otro lugar y a qué lugar iba a ser. Lo haríamos, lo hacíamos. Quiero decir que yo hice el gasto de comprarles buenos audífonos. Por si había ruido, pero también una cosa que hay que hacer es quizá ponerlos en algún lugar donde si están ellos hablando y comunicándose con sus estudiantes, no sean interrumpidos. También tuvimos preguntas sobre educación bilingüe. Creo que la clave aquí es que ustedes presten atención al horario que van a recibir de sus maestros. La idea es que ustedes estén pendientes de recibir los materiales con los horarios para que sepan exactamente ¿A qué hora van a estar sus niños haciendo qué? Otra pregunta es cómo saben los padres si a los niños se está yendo bien con la educación, con la enseñanza. Si algo no está funcionando. No que necesiten intervención, pero como padre, ¿cómo sabemos nosotros cómo le está yendo al niño con la escuela? ¿Y qué hacemos? Quiero que la doctora Vaxar abra sobre esto. Sí. Veo mucha gente que conozco la llamada. Soy madre en esta escuela y tengo un estudiante en high school. Es la primera vez que lo he dicho creo. Si los padres se preocupan de que quizá necesitan sus estudiantes más atención, hablen con los maestros o con el director o directora de la escuela porque todos estamos aquí para ayudar al estudiante. Algo emocionante sobre esto en línea es que los estudiantes van a poder colaborar en salas de clases virtuales, en proyectos como lo harían en persona. Y el maestro puede pasar de aula a aula y ayudar a los grupos con la instrucción. Habrán más maneras para que los niños se involucren y tener esa instrucción rigorosa que todos queremos para nuestros niños. Estamos muy emocionados y a pesar de que hay muchos cambios, es bueno que todos tengamos el mismo entusiasmo con respecto al nuevo año. De lunes a viernes hay una expectativa de aprendizaje. Es solo que los lunes las clases van a ser un poco más cortas porque es cuando proveemos a los maestros también tiempo para que reciban entrenamiento. Va a haber clases los lunes, pero probablemente va a tener que ser algo más personalizado. O sea, algo más en lo que los niños van a tener que trabajar individualmente. Van a ver más interacción en pantalla de martes a viernes. Todo eso va a estar incluido en el horario que van a recibir con más detalle. Otra pregunta. ¿Cómo pueden fomentar los padres más independencia para sus hijos? Aparentemente hay una lista de consejos de Stanford que vamos a compartir. Sí, yo compartiré esos consejos y también estarán en nuestra página web del Distrito Escolar, traducidos también al español. Porque, pues, tal vez no me va a recordar todo lo que se diga en esta hora. Así es que todo esto va a estar disponible en la página web. Algunas veces, pues, para los niños más jóvenes hay que dedicar un poco más de tiempo, pero... ¿Quieres hablar un poco sobre el sistema de calificación? ¿Cómo va a funcionar eso? Si nuestro sistema de calificación va a ser lo que solía hacer con las limitaciones que tuvimos al principio del año. Los estudiantes van a recibir calificaciones como normal. Y tengan en mente que, pues, la calificación no es solamente basada en una cosa, pero en varias, diferentes habilidades. Estamos buscando más preguntas en la caja de chat para poder contestarlas. ¿Van los maestros a comunicarse con los niños que tienen programas de educación individualizado? Sí, la respuesta es que sí. Sí. ¿Habrá oportunidades para que los estudiantes interactúen el uno con el otro a través de Canvas? ¿O solamente con supervisión del maestro o maestra? Honestamente, tomamos la seguridad de los estudiantes muy seriamente. Y sabemos que... Martillamos esto el año pasado, pero... Los maestros son los que van a crear tareas en comunidad. Pero, en cuestión de interacción social de estudiante a estudiante, sin el maestro, eso no es algo que nosotros queremos, eh... Enforzar o fomentar. Ustedes pueden trabajar padre con padre para poder crear oportunidades para socializar. También, no sé si eso se mencionó anteriormente, sobre la distribución de tabletas y materiales. ¿Cómo es que se va a hacer eso? Sí, Nancy. Estamos en el proceso de hacer esto. Todos los materiales están saliendo de... Estamos empezando a recibirlos. Y... Y... Ya están listos. Comenzamos en esto hace varios meses. Y los materiales están listos, van a estar listos el jueves de esta semana. El siguiente paso es que cada plantel organice, ah... Los horarios para que la gente sepa cuándo pueden ir a recoger sus materiales. Así es que, eso es un... Es un plan bastante grande y comprensivo. Ah... Tenemos que asegurarnos de que mantenemos la distancia y la seguridad por cuestiones de salud también. Cuando vayan a recoger los materiales. Y si los niños no tienen una tableta para, ah... Una tableta para poder, eh... Recibir las clases, eh... Vamos a asegurarnos de que tienen una. Si son nuevos al sistema escolar. Otra pregunta sobre la conexión social. Alguien mencionó, eh... La asociación de padres. ¿Cómo van a facilitar a las escuelas ese tipo de conexión, interacción entre padres? Porque... Es una cosa estar en un salón y conocernos, pero no sé cómo va a funcionar eso ahora. Todos, eh... Queremos proteger la información de nuestros estudiantes, eh... Y... Lo que hemos hecho en el pasado es mandar mensajes para los maestros, eh... Semanalmente para ver quién se quiere involucrar. Ah... Y ahora lo que vamos a preguntarles es que si están dispuestos a compartir su información personal. Ah... Lo vamos a hacer. Para poder... Para que puedan los padres conectarse con otros padres. Y que sea... Claro para todos que si quieren participar de estos programas, pues su... Su... Su información se va a compartir. Pero creo que el énfasis debería ser en la socialización en esos pequeños grupos. En la plataforma de Canvas. Es decir, va a haber un programa donde se les va a... Se va... Nos comunicaremos con los... Con los padres para ver si quieren involucrarse. Sí. Queremos comenzar eso lo más pronto posible para que podamos empezar a conectar a los padres. Porque queremos que se sientan juntos y no separados. ¿Va a haber alguna diferencia entre tarea en casa o la tarea en el aula remota? ¿O cómo va a funcionar eso? Tareas y tarea y trabajo de clase. Eh... Lo que queremos... Para que pues nuestros niños tengan un... Sepan a qué hora van a terminar las clases. Ah... Y también para nuestros maestros. Queremos que tengan una idea clara a qué hora termina la escuela. Y estamos entonces viendo cómo mezclar tareas y proyectos. Todo dependerá también de la edad de los niños. Habrán proyectos... Que los... Donde los niños van a continuar trabajando aún después de la... Del tiempo en aula virtual. Perdón. Había un problema de audio. Es decir... Todo dependerá de la materia o del tema. Qué... Tiene que tener un problema de audio. En realidad dependerá de la materia. De, del... De, del... De, del... Qué tan complicado sea el proyecto. Todo eso va a dictar eh... Cuánto tiempo los niños van a pasar trabajando en esto. Fuera de la aula virtual. Queremos también reenforzar la creación de tiempo, el crear tiempo para poder leer. Siempre hemos hecho eso. Es lectura. Crear un tiempo para que los niños lean es algo que probablemente va a ser independiente del trabajo que hagan con el maestro en línea o con los otros estudiantes. ¿Van a poder los padres comunicarse a través de Canvas con los maestros o va a ser solamente para preguntas? En Canvas hay un sistema de mensaje que pueden usar para comunicarse con sus maestros. Tengan en mente que eso es nuevo para los maestros y quizás al principio quieran depender más que todo de mensajes o email, pero el maestro le dirá a ustedes cuál es la mejor manera de comunicarse. Pero Canvas tiene, como dijimos, un sistema de mensaje. Y vi otra pregunta técnica sobre si los niños tienen que hacerlo todo en la tableta. Mientras que el estudiante esté en la tableta, no importa en qué tipo de computadora o tableta lo estén haciendo. Mientras estén en el programa, van a estar en el programa. Nosotros siempre animamos a que los niños tengan conversaciones, ya sea de esta forma o de la manera en que solíamos hacerlo anteriormente. Estamos siempre mirando y buscando por diferentes maneras de poder conectarnos, pero sugiero que haya reciprocidad entre maestros y padres de familia, que estén siempre en contacto, que sean nuestros compañeros en ese trabajo. Queremos proteger siempre la privacidad de las personas, por supuesto. Vamos a tener más información sobre conferencias con los padres un poco después. Queremos, por supuesto, tener maneras de tener esas conversaciones, pero vamos a tener más información, como dije, más adelante sobre las conferencias para los padres. ¿Qué tal el cuidado de infantes? Si en este momento no vamos a poder proveer cuidado infantil. Estamos preparándonos para todo tipo de situación, pero todo depende de cuándo lo podamos hacer. Porque estamos limitados por los límites, ¿no? Estamos limitados por las reglas que tenemos que seguir. Y no podemos proveer esos servicios infantiles de cuidado infantil todavía. Pero hay muchas organizaciones en Pasadena que pueden, pues, ayudar en esta área para encontrar formas de apoyar a nuestras familias. Sé que muchos padres de familia tienen que regresar a trabajar y es una de las cosas en las que estamos en conversación. Seguimos planeando y habrá más información sobre eso también en el futuro. Probablemente deberíamos terminar la hora. Es mucho para cubrir en una hora. Gracias a todos por unirse a esta sesión. La sesión entera va a estar disponible en nuestra página web. Vamos a poner las respuestas a las preguntas que se han planteado que no hemos podido responder. Y, pues, continuaremos manteniéndolos, dándoles seguimiento a las respuestas, a las preguntas que se han hecho. Gracias a todos, al personal de la Escuela de Pasadena. Y a todos ustedes por tomar el tiempo de unirse a esta reunión. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Buen trabajo. Y los veremos en unos minutos, antes de las cuatro.